¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta cápsula de Mundo de Más Cortes. El día de hoy les vamos a enseñar cómo hacer una actividad muy divertida con sus perritos en casa. La pueden practicar cualquier miembro de la familia con sus perritos. Todos los perritos la pueden aprender. Es muy fácil y divertida. Así que quédense con nosotros. Ok amigos, es muy fácil y es bien divertido. Vamos a tomar varios premios cortitos en cada mano y vamos a ponernos de pie y vamos a hacer que el perrito cruce entre una pierna y apenas se acerque le damos un premio de un lado y le decimos que no. Una vez que cruce de un lado lo intentamos hacer del otro lado. Les voy a dar un ejemplo. Es muy fácil. A todo ejemplo. Ven aquí. Y le damos espacio para que lo use. Ok. Good boy. Ok. Lo intentamos del otro lado. Vamos. Ok. Es muy fácil. Lo que vamos a hacer es primero steak. Le damos suficientemente espacio. Ponemos el premio de un lado. Esto. Y una vez que cruza lo premiamos. Recuerden que si no es un premio puede ser algo que le guste mucho a nuestros perritos. Muy bien. Como pueden ver Jacobo ya lo sabe hacer y no es necesario que lo premie cada vez que cruza. Al principio sí. Left, right, left, right, left, right, left, right, sit. Muy bien Jacobo. Bravo Sansa. También nos salió. Es la primera vez que lo intentamos. Como pueden ver es muy fácil y todos los carritos lo pueden hacer. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden, si tienen cualquier duda acerca de este ejercicio, me pueden buscar en mis redes sociales, manden mi mensaje, graben un video y les puedo dar retroalimentación de cómo mejorarlo. Quédense con nosotros para nuestra próxima edición de Mundo de Mascotas, solo aquí en TPD.